Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando novio, no busca novio, no Quiere salir a joder, quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel, oh no, no, no Y cuando se suelta, no existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ninguna chepena el padre, que la pare